Para el Grupo Parlamentario del PRD, la cultura es parte integral para el desarrollo, la agresión social, el combate a la pobreza, la preservación del medio ambiente, el fomento a las libertades y al ejercicio pleno de los derechos humanos. Lo admitimos desde la expedición de la Ley General de Derechos Culturales. Con ello, no sólo se atendió una demanda del pueblo de México, también se dio cumplimiento al mandato constitucional. No obstante, el principal reto para que esta ley y la Secretaría a su cargo puedan funcionar tiene que ver con los recursos necesarios para que cumplan con sus tareas. Es preocupante que el Ejecutivo Federal, en la propuesta de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, planteé una reducción de 5.7 por ciento para el rubro de cultura respecto a lo que se aprobó en el ejercicio fiscal en curso. Lo que propone el gobierno federal es que Cultura reciba el próximo año 11 mil 716 millones de pesos, pero en el 2017 el monto destinado fue de 12 mil 400 millones de pesos. Yo le pregunto, secretaria, ¿no le parece que con un plan de autoridad bien diseñado podría destinarse más recursos para la cultura en lugar de que estos sean recortados? ¿Qué rubros consideran que los recortes planteados puedan constituir un gran retroceso en la aplicación de la nueva ley en la materia? ¿Y qué rubros considera y ha identificado como los más afectados ante los recursos planteados? En el PRD no compartimos la visión de afectar ejes que son vitales para satisfacer las demandas sociales y las exigencias ciudadanas. De un análisis realizado al presupuesto de este año, se advierte que se pide la posibilidad de reducir hasta el 48 mil 272 millones 250 mil 784 pesos etiquetados a los ramos a iniciativos no vinculados a cultura, educación, salud, seguridad, protección civil, entre otros. Me gustaría saber su opinión sobre estas cuestiones planteadas al respecto. Muchas gracias por su atención y le reitero nuestra discusión para seguir avanzando en la construcción de acuerdos que permitan a la cultura ser el motor de nuestro progreso como nación. Gracias. Muchísimas gracias, señor diputado. Quisiera nada más hacer una precisión en cuanto al presupuesto de 2017. El presupuesto de 2017 se toma en cuenta 12 mil 428 millones de pesos porque está sumado ya dos etiquetados que fueron de 1.500.3 millones de pesos, pero el presupuesto sin dos etiquetados es de 10 mil 928 millones de pesos. Eso quiere decir que no hay una reducción tal al presupuesto de cultura. Como ya mencioné, los recursos para la cultura nunca serán suficientes porque siempre la cultura de nuestro país es una cultura viva, vital, en crecimiento. Pero lo que sí quiero garantizarles es que de ninguna manera en el 2017 cuando tuvimos que enfrentar una reducción del presupuesto, hicimos una racionalización del gasto, una redistribución y se priorizaron los programas de beneficio social. No se afectaron los programas, el PAICE, el FOREMOVA, el TACMID. Todos esos programas tuvieron recursos de la Secretaría de Cultura. En este caso, quiero decirles que estamos comprometidos con las acciones de mayor beneficio social. Los programas de beneficio social no se verán afectados. Haremos las adecuaciones permitientes, pero también gestionaremos ante la instancia globalizadora los recursos que la cultura requiere para desarrollar los programas y el compromiso que tenemos con todos los mexicanos. Coincido con usted que la cultura es cohesión social. La cultura permite el desarrollo integral del ser humano. Todo ser humano que tiene contacto con una manifestación artística o cultural se vuelve un mejor ser humano. Nuestro compromiso está ahí, está con todos las y los mexicanos que tienen ahora en esta ley de cultura el derecho a la cultura. Y eso lo vamos a ejercer con toda responsabilidad, con todo compromiso. Y yo he hablado con los directores de cada una de las instancias que forman parte del sector cultural para solicitarles que prioricen los programas de beneficio social. En eso estamos comprometidos y por eso estamos aquí. Gracias, señor diputado.